¡Hola! Voy a hacer un peluche así, pero lo voy a tener que coser con esto y una aguja. La tenemos y los ojos los voy a tener que pegar con esta aguja. ¿Aguja? Ok. ¿En qué te voy a ayudar yo, Miranda? En... Tú dime qué hacer. Para que se sienta esponjoso le vamos a tener que poner... Relleno. Relleno. ¡Sale! Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle el qué? El alcohol. El relleno. Menos un poquito. Sí, claro. Claro. Es que no tengo alcohol. Ahí. Ahí, ok. Te voy a dar más. Ok, gracias. El relleno, uy, este va a quedar muy esponjoso. Bueno, mientras cuéntales, Miranda, de tu cole. ¿Cómo te ha ido en estos primeros días de cole? Bien. Ah. ¿En qué grado estás, Miranda? En... Year one. Que eso vendría siendo qué, Gerard. Tercero de kinder. ¿Verdad? Ya está este año y después se va a pasar la primaria. ¿Cómo crecen, verdad? Ay, Dios mío. Mira, esta es una actividad que finalmente se puede hacer después de clases. Porque ya sabes que los niños en las tardes, ellos tienen mucha energía y aún así hayan llegado de la escuela cansados y de haberse despertado temprano. La idea de hacer este video. Sí, Miranda, la verdad es que quiso hacer este video porque, como les digo, siempre quieren estar. Y esta es una de las actividades que se pueden hacer porque muchas veces los niños no tienen actividades después de clases, ¿no? O sea, Lisa y Miranda pues tienen sus clases de baile, de gimnasia y todo, pero muchas veces pues no es tan fácil poder tener actividades extracurriculares o pues porque no hay a lo mejor el tiempo de poder llevarlos o tampoco hay pues las condiciones o simplemente no se pueden, ¿no? Y entonces buscarle como a los niños pues este tipo de cosas que hagan que ellos se entretengan, que se diviertan, que digamos que echen a volar su imaginación. Voy por pegamento. ¿Vas por pegamento o qué? Y total, de que ya me dijo aquí con el video. Todas las mamás y los papás estarán de acuerdo y también los tíos, los abuelos y todo, que cuando ya por fin regresas a clases, que la verdad es que sí las vacaciones son increíbles, pero ya también los papás necesitamos que los niños regresen a clases. Y entonces, bueno, ya cuando vuelve la normalidad a casa, que de alguna manera ya tenemos pues las mañanas, ¿no? Para trabajar, para hacer otras cosas y los niños están en su cole, en su escuela, en sus actividades estudiando y aprendiendo. Pero bueno, en las tardes también, ¿qué hace uno con los niños en las tardes? Porque, o sea, los niños no son que llegan, comen y se ponen ya tranquilitos, ¿no? Ellos tienen mucha energía y entonces muchas veces es importante, ¿no? También tener las actividades extracurriculares, pero no siempre se puede. No siempre hay los recursos para poder tener los que estudien otras cosas por la tarde o el tiempo, ¿no? De poder llevarlos, si es que los papás trabajan o si tal vez no hay alguien que los pueda traer y llevar a diferentes clases. Pero entonces, pues hay otras actividades que pueden hacer yo. Yo creo que es importante que los niños tengan una actividad física, ¿no? Más allá de la educación física que le den en la escuela y que sea una hora en la que se les ponen a correr, a brincar y demás. Mi mamá. Que sí por las tardes que tomen algún deporte. Ya sea en clase. Mira, este voy a hacer. Me encanta. Tú vas a hacer este. Vale, yo voy a hacer el búho. Súper. Es un búho. Una actividad física, ya sea que salgan al parque a correr, a jugar, que les lleven... No, yo a mí le tienes que poner estos ojitos así. Sí, exacto. Y después de estos... Pero antes, antes te tienes que poner... Aquí están estos. Ay. Tú... Ah, yo le voy a tener que poner botones. Perfecto. Todos esos se los ponemos. Pero... Ah, pero ¿sabes qué? Eso se hace primero antes de... Si no, no se va a poder. Antes de rellenarlo. Ah, primero ya le pongo los... Ajá. Tienes que ponerle hilo a mi mamá. Ok, tanto plática que yo no he podido insertar estos. Espera. Número uno. Actividad física. Yo creo que es bien importante que los niños en las tardes tengan actividad física. Que ya sea... Ya vayan al parque a correr, a jugar, que busquen entre sus amigos también que les guste el fútbol o que las niñas o las niñas también... Mami, mami, me diste la idea. Porque en la escuela jugamos fútbol. ¿Sí? ¿Y qué te gusta? ¿Metes goles? ¿O eres portera? ¿O eres defensa? ¿O qué es? No, Luciana fue portera. Ah, sí. ¿Y tú? Vamos. ¿Metiste un gol? No. Bueno, pero ¿casi o qué? No. ¿A defender? ¿Atrás de la pelota? Muy bien. Bueno, actividad física eso, ¿no? Que en las tardes salgan... Bueno, vayan a algún parque, obviamente siempre acompañados de un adulto, ¿no? Que les cuide. Porque es importante que los niños estén al aire libre, que mantengan esta condición física, que salgan a hacer ejercicio. ¿A pasear al perro? A pasear al perro, claro, para pasar al perro, no sé, cuando llegan de la escuela, después de comer, a lo mejor en la nochecita otra vez. Eso, que los niños tengan contacto con al aire libre y que salgan y hagan actividad física. Otro de los puntos, número dos, es bien importante, es vital, sobre todo porque sabemos que cuando somos adultos y desde chiquitos, sí, mi amor, si desde chiquitos no nos acostumbramos a la lectura, después se nos hace muy difícil, así que fomentar el hábito de la lectura es bien importante, a cualquier edad, ¿eh? Desde muy chiquitos, aún así, no sepa leer todavía. Miranda ya está aprendiendo a leer, ¿verdad, mi amor? Ella ya sabe, poco a poquito, siguiendo el dedito, ella ya sabe leer, pero aunque sea desde muy chiquitos, desde bebecitos, desde uno o dos años, si nosotros en las noches nos sentamos con ellos en la cama o cuando nos vamos a dormir, a leerles un cuento, para ellos es algo normal y entonces, ¿qué va a pasar? Que ellos, si nosotros les leemos un cuento y se emocionan y les gusta, conforme van creciendo, ellos van a querer aprender a leer para poder ellos hacer lo que nosotros como papás les estamos haciendo. Entonces, eso, alimentar el hábito de la lectura, comprarles libros que les gusten a su edad también y ponerte, y también que te vean a ti, ¿no? Leer, obviamente, todos en esta época, pues, ¿qué es lo que más hacemos? El teléfono, ¿no? Ya sé por qué estamos viendo videos o por qué estamos leyendo también, yo sé que hay mucha gente que lee libros hasta en el teléfono o en las tablets, pero es importante que te vean con un libro. Sí, los niños son los reflejos de lo que hacemos nosotros, bien y mal, bueno y malo, correcto e incorrecto, sí, nuestros hijos son el reflejo de nosotros. Así que es importante que sí, si le vas a decir a tu hijo, oye, quedó, te agarra un libro, ponte a leer, pues, uno también tiene que hacerlo. Y la verdad es que es bien a gusto, sí, un poquito desapegarte al teléfono o de la televisión o, híjole, un poco olvidarte del día a día, ¿no? Y ponerte con tu hijo, ya sea en la cama o en la sala, un ratito, en familia, a leer y que ellos practiquen porque además... Esto no me ayuda. Ay, es que estoy aquí platiquitática, mi amor, a ver qué hacemos. Te voy a dar unos... Estos botones los tienes que coser. Ah, vamos. De color... De color... Vale, perfecto. Rosasol. Ajá, vale, aquí. Mi mismo color. Sí, vamos a pegar primero este, pero esto va a ser así. Número tres, otra de las actividades puede ser precisamente lo que estamos haciendo Miranda y yo aquí, que fue su idea, ¿verdad, mi amor? Y que por eso es que estamos platicando con ustedes de este tema. Hacer manualidades, lo que sea, desde esto que estamos haciendo que es crear animalitos, es coser, es coser, es utilizar obviamente las tijeras y las agujas, siempre hazlo con, ¿no? Que sea un adulto. Ella va a ser este bujito, que va a ser este, y yo voy a hacer este colpespino, que va a ser... ¿Este qué? Yo este colpespino y mi mamá este bonito. Miren. Te lo amo. ¿Cómo? ¿Cómo se llama este un qué? Cuerpespino. Cuerpespino, ok, perfecto. Entonces aquí le estoy ayudando, pero les contaba, mami, que es bien padre hacer estas actividades, ¿verdad? Y entonces a lo mejor en la tarde, ya antes de que ellos cienen o de que se vayan... Sí, toma mucho cuidado. A ver, corre. Aquí lo metes, aquí en la orillita, en uno y lo cruzas, ¿ok? En este caso, pues estamos haciendo unos muñequitos de fieltro, pegándoles ojitos y después lo vamos a rellenar. Casi me saca un ojo. ¡Ah, perdón! No, no, no pasa nada. También ten cuidado tú cuando lo saques. Pero se pueden hacer muchísimas cosas, no sé, hacer diferentes manualidades de pegar, de cortar. No, no se ayuda más. Hacer también, ¿saben qué? No, está perfecto. No, mira. Porque todavía esto no se hace hasta el final. Porque si no, ¿cómo lo vas a coser? Ya todo esto lo cosemos hasta el final. Primero, los botones. Bueno, entonces el chiste es eso, es que los niños les des tiempo a ellos, que convivas con ellos, que de alguna manera es de lo que están ávidos ellos, de que nosotros en el día a día, ¿no? En el día a día que estamos trabajando o que finalmente llegamos a casa también cansados. Y sí, es obvio que después de un día largo de trabajo o también las mamás después de estar del tingo, yo lo arreglo, del tingo al tango todo el día, este, por supuesto pues que ya en la noche no hay muchas ganas de ponerse a, pues a jugar, pero pues este tipo de cosas es bien importante porque además a ellos, para ellos es muy, muy bonito. Y bueno, como les decía, echas a volar su imaginación, despiertas, pues esta cuestión de hacer nuevas cosas, ¿no? Entonces, bueno, este es otro de las actividades que se pueden hacer durante las tardes. Ya, en edades con la gente. Otra de las cosas que los niños también creo que es importante que aprendan es ayudar en la casa. Y en las tardes después de la escuela, pues no es que los vas a poner al, bueno, o también, ¿no? A barrer, a trapear y demás, a hacer mil cosas, no, pero sí es importante que ellos tengan una tarea en casa. A lo mejor, por ejemplo, las mías, los fines de semana, este, ¿no? Pues hay que atender la cama, también esos fines de semana. Del tingo al tango. Del tingo al tango, ¿verdad? Te amo, chichina. Bueno. Eso lo aprendí de mi mamá, porque lo acabas de decir, del tingo al tango. Bueno, que ayuden, o sea, no sé, después de comer hay que lavarnos los platos, pero si la mamá lava los platos, entonces, pues quiero que les ayuden a secarlos o a guardarlos. Primero hay que lavarse las manos para ir a comer. Ajá, exacto. Y terminando de ir al baño, también lavarse las manos. Obvio, Miranda, muy buen consejo. Te felicito. Muy bien. Bueno. Oigan, me voy a arrancar el dedo. ¿Tú dedo? ¿Dónde está tu dedo? Uf, ¿y cómo te lo arrancaste, mi amor? Así. Me lo vuelvo a ponerte. Oh. Tú tienes que decir las respuestas. Ok, vale. Un día Pepito fue a una tienda. Ajá. Y que había unos patines. Ajá. Y entonces, ¿qué? ¿Qué compró? ¿Unos patines? No. ¿Qué compró? ¿Qué rindes? Me rindo. Hilos. Hilos para los patines, porque ya tenía patines, pero no hilos, para amarrar. Compró hilos. Tengo 20 focos que no funcionan. ¿Cuántos me quedan? No, mamá. Mira eso. ¿Qué? Así. No. Te lo digo aquí en el oído. ¿Qué? 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 Tengo 20 focos fundidos. ¿Cuántos funcionan? Dile la respuesta. Yo me la sé. ¿Digo la correcta o me rindo? ¿Qué digo? Di. Ok. Eh... ¡20! No. ¿Incorrecto? ¡Ya sé! Tienes 20 focos fundidos. Entonces, ¿cuántos funcionan? ¡18! Sí. Porque hay dos fundidos. Son 18. Ay, perdón. ¿Ya lo entendieron? ¿Y ahora? ¿Otro? Otro. Ok, vale, vas. ¿A mí un pa' allá? Tú, Ana. Yo. ¿A mí un pa' allá? So. ¿Qué querían trabajar? Jo. ¿En un veí? Culito. ¿Quién se comió la papá del caba? ¡Yito! Ella se la comió la papá del caba. Bueno, ya esto se está tornando muy, muy, este... Ya para 18 años, así que gracias por acompañarnos nuevamente. Aquí terminaremos de hacer esto y, bueno, ya no sé ni qué decirles. Ya saben, ¿qué es lo que tienen que hacer si les gustó el video, Miranda? Denle like, suscríbanse. Y ya, y dejen sus comentarios también. Y dejen sus comentarios. Los queremos mucho. Bye. 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 ¡Te amo! ¡Ay!